¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. En este segundo video dedicado al buquete estilo europeo, vamos a conocer el desarrollo final de la parte floral de este buquete. Así que amigos, ya sin más que decir, ¡bienvenidos! Listo señores, ahora que ya tenemos completamente forrada la mecánica y la base, lo que vamos a hacer es humedecer nuestra espuma. Yo he hecho acá ya unas pequeñas instalaciones para ver cómo quedaba, así que si ven algunos huecos ahí es porque ya existían, he estado haciéndolo esto antes de la gradación, pero normalmente tienen que humedecer su espuma. Una de las cosas también súper importantes que hay que hacer para aliviar el trabajo de un florista es utilizar una base o un soporte. En este caso yo utilizo un florero, un frasco, en el cual voy a soportar mi base, de esta manera, mi buquete, de esta manera me permite tener las dos manos para poder trabajar el diseño que quiero hacer. Una de las cosas que me gusta mucho en estos texturales es no darle mucha elevación. Cuando uno da mucha elevación, es decir, saca los tallos mucho más elevados, se pierde ese estilo texturado. A mí me gusta mucho la textura y la textura tiene que ser como una piel. Cuando es como una piel, todo debe ser muy prolijo y muy parejo. De todas maneras va a elevarse un poco, pero no al 100%. No estamos hablando de 30 centímetros, sino algo máximo que no pase los 10 centímetros. Entonces vamos a empezar esta técnica compositiva. Yo la trabajo unidad por unidad. Es decir, que vamos a empezar a trabajar un elemento muy separado del otro. Ustedes cuando se acerque a la cámara van a poder ver exactamente cómo es que trabajo la parte compositiva para que la entiendan mucho mejor. Con tijera en mano vamos a empezar. Muchas personas también empiezan primero por los follajes, otras empiezan primero por las flores. Yo particularmente siempre empiezo por las flores. Ya tengo mis flores en este tono, súper bacán 2019. Miren el corte que hago. Es muy, muy pequeño. El tallo es súper pequeñito porque la idea tampoco es que tengamos una altura muy, muy marcada, muy desconectada de la base. Vamos a hacer que esta composición sea triangulada. Las composiciones trianguladas son las más frescas y las más naturales. Es decir, tratar de que los puntos se vean triangulados. Una rosa, una rosa, una rosa, formando un triángulo. Acá pueden ver que tengo una triangulación. Uno, dos, tres. ¿Qué es lo que sigue? Para poder trabajar esa composición ya triangulada, unidad por unidad, es utilizar un pequeño truco que es súper sencillo de hacerlo. Es entre dos, poner uno, que es la famosa triangulación que nos permite trabajar cualquier tipo de composición. Coges dos puntos y entre esos dos puntos haces una salida triangular. Es decir, entre estos dos puedo sacar un punto hacia acá, o entre estos dos, un punto hasta acá, o estos dos, un punto hasta acá. Entonces, si ya tengo tres puntos, lo que me sigue ahora es poner otra flor más. Y acá es lo que hago. Entre dos, uno. Y lo pongo acá. Puedo irme con otra flor, por ejemplo, un Lysianthus. Este que está súper bueno. Entre dos, uno. Y esa es la idea. Que los productos se vean jugosos, se vean muy, muy naturales, muy frescos. Esto es lo que voy a trabajar ahora como parte no floral, es decir, como parte frutal. Porque ese bouquet, sí, señores, le estoy poniendo un poco de frutas. La celosía la quiero tener como un punto de interés. No quiero en ningún momento, y especialmente cuando estás trabajando circularidades, circunferencias, ponerla en el centro. Porque es realmente una de las flores, en este caso, que tiene un tono más encendido, con una textura mucho más lograda. Miren cómo es. Entonces, ponerla al medio es realmente malograr la triangulación que tienen. Normalmente, cuando ustedes quieren poner una flor como punto de interés, es decir, que es la que más va a jalar a la vista, póngala siempre esquinada. No exactamente en el centro. Miren cómo es. Y listo, señores. Miren. Tienen una base. Voy a quitarle esto. Súper rústica. Muy bien trabajada, lograda. No se nota. Un poco de soguía. Y cuando ustedes quieren girar, pueden ver el aspecto textural que tiene. Como una piel, un poco de celosía, un poco de protea, un poco de rosas, un poco de lisiantus, algo de frutos. Los frutos se elevan mucho, como se dan cuenta, tiene un tono muy parecido. Entonces, ustedes pueden tener un buquete listo al estilo, un buquete europeo, ya al estilo Eduardo Prival. Listo. Ustedes pueden complementar esto con algunos lazos, si desean. Si es que la novia desea ponerle algún lazo. Normalmente para estos no, pero si ustedes desean ponerle un lazo en la parte de abajo, ahí, para que se note un poco más cándido. Entonces, con esto terminamos. Espero que les haya gustado mucho este diseño. Realmente ha sido increíble trabajar estos diseños que son mucho más artísticos, pero a la vez que tienen esa pizca donde las novias o inclusive una chica dice Oye, quiero algo así, vale la pena intentarlo. Anímense, anímense mucho a trabajar una de estas cosas. Hemos hecho un paso a paso sobre todo lo que tenemos que trabajar ahora, desde cero hasta acá. Así que, si no eres novia y eres un florista, también puedes aprender a hacer esto acá. Muchas gracias. Les saludo Eduardo Prival, el chico de la florería. Gracias.